Gracias por continuar con nosotros esto es sin límite a través de luna tv canal 53 hoy sábado 31 de diciembre del año 2022 a ley de horas para que se vaya este año que ha sido malo 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 un año malo y un año de dificultades por lo menos en mi caso es así licenciado buenas noches buenas noches mi hermano bendiciones a ley de 6 horas para que finalice el año 2022 año más una vez más amigo televidente como cada sábado su programa fin de semana sin límite con un servidor el licenciado richard garcía por su canal luna tv canal 53 canal de los campeones el licenciado le decía ahorita al inicio del programa que venimos de todos los bloques hemos cambiado el guión y venimos de todos los bloques analizando los peores funcionarios durante este 2022 pero también vamos a hablar de los buenos funcionarios yo recuerdo que usted me decía en un programa hermano de acá de esta planta televisora durante esta semana que ha habido un funcionario bueno que usted considera el viernes que había un funcionario bueno y que hay muchos como le digo hay muchos mezquinos que no lo reconocen pero hay funcionarios buenos como hay funcionarios malos este funcionario bueno es david collado hay que felicitar a david collado por su gran gestión que ha hecho en el ministerio de turismo en realidad es un hombre fajador un hombre que busca planificación y busca desarrollo para la república dominicana porque aquí se habla la cosa positiva y la cosa negativa también es un funcionario que merece un aplauso vamos a felicitar mire licenciado vamos a iniciar en noviembre fue podríamos decir destituido el señor ramón contreras ginao ese era el superintendente de pensiones pero destituido cancelado creo que fue cancelado cancelado porque venía él venía del otro gobierno ese señor que era el director de pensiones acuérdese que hubo una sentencia de un juez donde se hablaba más de los ocho mil quinientos millones de pesos que se le perdieron a las a las a o que se pidieron sino que se le sustrayeron a los ahorrantes de las AFP y ese señor se pasó la vida en un milagro paseándose por diferentes programas no haciendo valer la sentencia de un juez donde trabajaba a favor de la AFP pero lo que nunca entendió que el sueldo de él salía de usted de mí y de todos los amables televidentes de todos los contribuyentes y él solamente salía a defender las AFP gracias a dios que ya ese funcionario está ahí ese está entre la lista de los peores funcionarios de este gobierno ese debería estar investigado ese debería estar preso eso fue lo que fue un abusado con todo respeto con una sentencia de un juez del tribunal constitucional donde decía la sentencia que fue evacuada que los ocho mil quinientos millones de pesos había que reponerlo había que reponerlo y ese señor se pasaba justificando justificando no, no, por lo menos lo que pasa la sentencia la sentencia todavía se puede ejecutar si no fue notificada el plazo sigue corriendo porque la sentencia corre cuando tú le notifica pero si hay una sentencia gananciosa el señor Ramón Contreras genado si hay una sentencia gananciosa a favor del pueblo entonces que tiene que hacer vamos a notificársela porque el funcionario en la sentencia va a delimitar el AFP el AFP tiene que reembolsar ese dinero que se trajeron de los contribuyentes entonces usted dice mire para que usted vea como es que a veces un funcionario le hace daño a un gobierno porque usted dice usted sabe que usted y yo hemos hablado muchísimas cosas aquí que los jueces hablan por sentencia claro los jueces hablan por sentencia y como ese señor viola una sentencia de un tribunal a favor de de los dominicanos o de los ahorrantes lo que yo digo y él está sentado ahí supuestamente para defender los ahorrantes entonces defiende los por ahí que está mira porque te digo a ti que nosotros somos todavía el país de la maravilla hay una sentencia que tú acabas de decir ahora mismo pero eso estaba en silencio eso estaba en silencio no se había ejecutado ni nada se había mencionado en los medios de comunicación él fue creo que fue destituido desvinculado desvinculado no cancelado yo no recuerdo si le digo una cosa que recuerdo como fue yo sé que ya él no está él viene del gobierno pasado y yo recuerdo de esa sentencia acuérdense que la gente empezó creo que era en agosto que la gente decía pero ven acá y por qué me ha bajado más el dinero entonces hablaba supuestamente que era que el dinero que había convertido porque el dólar había vuelto había variado nadie nunca supo explicar incluyéndolo a él incluyéndolo a él nunca nadie supo explicar eso yo digo el gobierno el gobierno de Luis Abinader realmente quiere hacer la cosa bien pero eso es una cosita que tiene que darle pincelada funcionarios así señor presidente pero gracias a Dios que ya no está automáticamente usted escucha un escándalo de esa magnitud y hay una sentencia de una vez no lo destituyan no cancelenlo mandenlo para su casa y denle una explicación al pueblo usted dice pero la buena vida la buena vida de ese funcionario de los ahorrados de nosotros entonces el señor Ramón Contreras de Navo está entre los peores funcionarios que ejercieron su labor durante este dos mil veintidós pero hay otro que hay otro que no se nos puede escapar no me parece que hay una lista la lista es grande él larga la lista ay ya 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 porque aquí hay muchos funcionarios yo le des yo otro otros le digo al señor presidente que durante este año les regale de año nuevo a todos los consules en Haití a todos esos consules que se bajaron durante este año a emitir visas con todo lo que hemos pasado todo lo que hemos pasado durante este año el año anterior todos los años que usted quiera mencionar con el caso de Haití porque si el señor presidente da un picazo para construir un muro para los organismos internacionales hablar sobre el caso de nosotros entonces ¿por qué todos esos consulos se pasaron durante todo este dos mil veintidós emitiendo visas pero no y toda la denuncia tuvieron que ellos vendían la visa llenaron el país de inmigrantes de inmigrantes en Haití que no tenemos nada que el que califica puede venir pero como es que salió un escrito creo que fue el diario libre se emitieron quinienta noventa y siete mil visas ¿cuántas? creo que fueron quinienta noventa y siete mil pues todos calificaban todo el que iba quinienta noventa y siete mil visas creo que en el dos mil en el dos mil veintidós en este dos mil veintidós entonces yo sé de lo que digo señor presidente que este año de regalo de año nuevo usted lo destituye a todo pero que hay un punto porque yo tengo entendido que todo cónsul tiene un límite de visa debe tener un límite de visa creo que fue diario libre que yo pienso porque el el cónsul de los Estados Unidos tiene un número de visa ¿cuántos cónsul? para usted ofrecerle a los dominicanos en todos los países hay un número de visa ¿y cómo es posible? ¿cuántos cónsulos que hay ahí en Haití? yo creo que son tres ¿cuántos cónsulos Juana Méndez Puerto Príncipe tiene que haber tres o cuatro cónsulos yo creo que por ahí es que hay si no nos equivocamos pero Dios mío 597 mil visas en el año 2022 creo que fue por ahí eso es algo tengo que buscar el dato si trataré equivocado lo ratifico después pero es mucho entonces ¿cómo es posible que esos señores se pasaron todo el 2022 dando visa dando visa con todos los problemas y nosotros un paquete de problemas aquí en la República Dominicana y el presidente hasta acá con ese caso de Haití que va aquí y va allá y peleando afuera y peleando afuera y esos señores emitiendo visa y como si nada pero que también hace falta un poco de autoridad porque desde que eso empezó a correr el señor presidente debió destituirlo pero está a tiempo debe de regalarle durante este 2023 mandarlo para su casa claro pero no destituido sino cancelado eso están también entre los peores funcionarios de este 2022 va a ser todos esos cónsulos y todos esos cónsulos que se pasaron durante ese año regalando visa y el número 3 de los peores funcionarios de 2022 están todos los directores de las EDES incluyendo todos los directores de las EDES ¿cómo es posible que el señor presidente diga en una locución que no va a haber aumento que no va a haber aumento y esos señores retan la autoridad del presidente usted va a protocón y más del 60 el 65% de las denuncias son en aumento usted yo mi caso y todo el país sabe que el que pagaba el que pagaba mil pesos mil quinientos pesos la factura le estaba llegando entre 3 y 5 mil pesos y usted me dice a mi que no hay aumento ustedes son unos descarados los 3 los 3 directores de las EDES están entre los peores funcionarios del 2022 el cual señor presidente usted debe de regalarle también de año nuevo ser destituido pero mire lo que pasó en estos días que la psicóloga aumentaron la pérdida y aumentaron el gasto este punto la psicóloga y presentadora de un canal de televisión la licenciada Ana Simón denunció denunció un caso que tuvo con EDESUR y estableció que EDESUR porque ella está remodelando la casa la tarifa de la luz bajó le pusieron una multa usted sabe lo que hizo ella que ella comenzó ella comenzó por su programa que la respetamos sí pero escúchame ya se lo arreglaron porque fue a ella entonces ella le dijo ah pero si a mi me bajan me mandan me mandan una multa y no me mandan un inspector pero cuando me sube no me manda nadie entonces ella dijo si eso porque fue a mi que yo tengo relaciones que serán los demás que cada día hay miles y miles de denuncias señor presidente mire con todo respeto hoy sábado hoy sábado 31 6 y 29 de la tarde de la noche porque ya hay PM mire señor presidente analice disfrute este día en familia y armonía pero el día 2 usted se sienta en su despacho y tome esa lista que estamos diciendo aquí en el programa Luna TV Canal 53 sin límite esos funcionarios mándale una cartita felicitándole por el gran desempeño y automáticamente que firme los decretos de destitución y automáticamente usted decreta y una vez los decretos firme los de destitución bótelo a todos no se ver si están ahí porque son unos puestos para ellos brindar un buen servicio porque de esos funcionarios depende que usted sea presidente en el 2024 la reelección aumentaron el gasto todas las edes lo dicen las páginas que están ahí usted cree que es posible que de mil dominicanos mil uno se quejen de la energía eléctrica de mil mil uno se suma mejor se quedó eso así se quedó por ejemplo cuando usted fue a reclamar a usted le reembolsaron eso a donde van a reembolsar a donde van a reembolsar un tal crédito yo quiero crédito yo porque en efectivo el crédito es para el crédito es para cuando cuando la próxima factura se los rebajan pero te rebajan son doscientos, trescientos pesos cuando te aumentan cuatro mil, cinco mil pesos de luz a usted le hicieron un crédito a mí no lo que le hicieron el crédito a mí no porque yo me cansé yo dije yo dije bueno yo voy a tener que poner paneles solares en mi casa nadie aguanta la energía eléctrica y nada el presidente da un discurso da un aliento a la población dice que no va a haber aumento y los jefes de estado como son los los directores de la Ede hacen caso omiso presidente usted no es nadie un catorce por ciento soy funcionario de 2022 está en el puesto número tres presidente el puesto número tres hay que destituirlo analícelo gracias el número cuatro para quien siguen en la lista miren señores durante dos años ¿cuántos meses tiene gobierno? treinta meses va dos años y treinta meses y treinta meses durante treinta meses desde que se inició este gobierno un dieciséis de agosto del año 2020 veinte se hablaba de una justicia independiente de que no el gobierno no se iba a entrometer de que el presidente no iba a opinar sobre eso y lo ha hecho ¿verdad? a cierto punto ha sabido manejarse que los funcionarios todo aquel que como decimos aquí en el Cibado que meta la mano iba a ser destituido iba a ser sometido a la justicia que iba a ser sometido a la justicia y que todo aquel que se robe el erario del pueblo hasta un peso iba a ser sometido igual a la justicia tenemos treinta meses es lo mismo de Allante y Buya un ATM un ATM y Buya con todo el respeto que se merece el señor Wilson Camacho y la magistrada magistrado voy para allá y la magistrada Jenny Berenice el cual yo apoyo su iniciativa y todavía creo en ello todavía creo en ello pero yo no creo en el sistema una cosa que tú creas en el magistrado Wilson Camacho que ha hecho un gran desempeño y la magistrada Jenny Berenice es tu percepción pero yo no creo en el sistema porque el sistema está aquí para sancionar solamente al pobre es el boom es el boom de la condena de este sistema judicial de la República Dominicana hasta que aquí no se haga una modificación del sistema y se busque la manera de solucionar esos conflictos que hay entre el Estado y el Ministerio Público nosotros vamos a hacer un fiasco nos van a seguir engañando por más que ellos quieran trabajar por más que ellos quieran decir no pueden hacer nada entonces desde aquí desde Canal Sin Límite Programa Sin Límite Canal 53 le exhortamos a usted que dejen el populismo que dejen las entrevistas que dejen la cámara y que hagan un mejor trabajo porque aquí lo que usted le ha vendido al pueblo ¿qué es lo que le ha vendido al pueblo hermano mío? Buya y allante que tenemos casos brindados señores 30 meses de gobierno allanamientos allanamientos prisión preventiva prisión preventiva y han estado presos con todo el respeto que se merecen los magistrados están en la lista de los peores funcionarios porque son funcionarios de gobierno de este gobierno a pesar de todo son funcionarios porque son los jurados por el presidente ellos son fiscales independientes por ejemplo yo les voy a mencionar tres casos tres yo les voy a mencionar tres casos de supuestamente de este gobierno yo les voy a mencionar la pintura de Ney Cabrera la pintura eso es que no es el aire la lotería supuestamente usted y yo no tenemos acceso pero lo que se dice lo digo yo y lo dicen todos los medios es así es de la lotería el número 13 no ese no está entre la lista mía las tarjetas acuérdense de su utilidad si eso que se encontró pues paquete pues toda parte que aquí hablamos mucho de eso que como es que es posible que un verifo no había ese control si díganmelo que fueron cuántos millones se habla de 400 millones era como 500 y pico de millones de pesos si cuál es el otro caso que usted tiene listo ese caso tenemos tres boquerosos presos que son los colmaderos si pero pero ellos hicieron un allanamiento y habían 15 personas en el proceso y nada más quedan 3 yo creo que son 3 o 4 que quedan presos 3 o 4 si si es así por ejemplo y el otro caso de Kimberly que tampoco es demostrable que cuando estaba en la juventud en la juventud en el ministerio de la juventud pero que ese caso se quedó ese caso no eso se quedó eso se quedó ahí eso se quedó en la calle porque hay muchas personas de renombre en ese caso tienen tienen que yo no tengo nada ni la conozco entonces por eso uno dice supuestamente pero porque no se investigan esos tres casos por ejemplo y usted acaba de mencionar otra lotería que ya está en su casa ahora va a pedir cañonazo en su casa y la denuncia también que hubo en el ministerio de educación también que se ha hecho caso omiso que la cámara que la cámara de cuentas y su auditoría dijo que hubo anomalías muchísimas cosas eso se quedó ahí también se habla de las orquídeas de los libros de las de las de las tabletas muchísimas cosas esos son unos casitos que nosotros estamos mencionando sí eso es lo que uno más o menos se entera entonces para finalizar con ese comentario yo creo que es posible que en este 2023 lo magistrado Wilso Camacho y la magistrada Jenny Barenice nosotros confiamos en usted todavía y seguimos confiando todavía estamos optimistas pero yo creo que en el 23 ustedes deben de replantearse claro investigar para después apresar ellos deben de cambiar la manera la manera de trabajar deben de cambiarle el rostro yo sé que no no es fácil de hoy a mañana porque el pueblo lo que le interesa es el circo el apresamiento el apresamiento el pueblo no le interesa eso es que yo le he vendido eso al pueblo porque lo que sucede es que el código es muy claro en el artículo 226 el artículo 26 que tiene 7 medidas pero el ministerio público le ha vendido al pueblo que la única medida que se puede cumplir para hacer saber que la persona sigue en el proceso de la prisión preventiva y estamos erróneos y estamos errados hay que quitar esa cultura al pueblo porque hay otros tipos de medidas que se pueden imponer y la investigación sigue su curso lo que pasa es que hasta que aquí nos cambie esa modificación que tiene el ministerio público con ese cliché de pedir solamente la prisión preventiva y no investigar los casos esto va a ser un país de nadie ok tú un beso seguimos con los peores funcionarios de este 2022 usted conoce a Darío Castillo Lugo otro ese es el director del MAC sí pero ese no ministerio de administración pública es el número 5 tú tenías que ponerlo en el número 2 no no porque es sin orden lo que pasa es que yo lo puse así usted que le ha puesto orden usted que le ha puesto van sin orden ese señor yo me pongo a ver cuánto usted conoce que ha sido desvinculado y no le han pagado sus prestaciones que usted ha escuchado no he escuchado todavía usted no ha escuchado yo he visto las diferentes redes sociales yo he escuchado que lo han desvinculado y no le han pagado sus prestaciones exacto que no le han pagado sus prestaciones miles y miles de denuncias pero con dinero ajá entonces está entre la categoría de los peores funcionarios de este 2022 porque usted dice cómo es posible licenciado vamos a poner el caso de educación de educación que usted le vincule a un portero un conseje una secretaria una secretaria que más tiene adentro que pertenece como le llaman los capatá que a veces creo que tienen en la escuela y esa gente que ganaban 12 mil 9 mil pesos a leer de 30 meses todavía esa gente no se le ha entregado su prestación laboral y usted me habla a mí de integridad usted me habla de honestidad de mejorar un plan ahora recientemente usted firmó un acuerdo como llama burocracia cero y 30 meses después usted todavía está con traba a que no se han depositado los papeles correspondientes inclusive usted está también por adecuar esa la carrera es decir para que todo aquel que no tenga calificaciones entre al mar como carrera que el cual debería mejor de fortalecer y hacer eso más y corrígido para que la entre en menos pero lo que entren sean calificados pero ese no hay tema pero entonces está hablando de los funcionarios de su función en 2022 entonces casi 30 meses todavía tengamos gente de diferentes instituciones que han sido desvinculadas y no se le ha pagado gente enferma licenciado que sufren de cáncer que tienen que tener hipertenso que sufren depresión todavía nosotros tengamos gente así porque usted lo ve en las redes sociales y que llaman por ejemplo yo voy a un programa de tarde acá en esta plataforma que llaman diario siempre que no se le ha entregado sus prestaciones laborales 30 meses después yo le hacen caso omiso yo le voy a poner fácil y cuando ustedes salgan del gobierno ustedes le va a gustar que le hagan a su compañero de partido aparentemente sí porque ustedes están haciendo lo que no quieren que ustedes le hagan y tú crees que hay compañeros de partido en este gobierno vamos a respetarnos Richard que vamos a entrar en el 2023 y quiero entrar contigo como siempre nos hemos llevado gracias a Dios con armonía y respeto pero en este gobierno no hay compañerismo aquí no hay compañerismo por eso es que se dice que muchas veces lo mismo compañero de partido es que traiciona 30 meses después licenciado 30 meses después ¿a dónde vamos a llegar? señores todo es sin límite a través de Luna TV canal 53 vamos a nuestra segunda pausa comercial cuando regresemos seguimos con la lista de los peores funcionarios de este 2022 adelante no lo cambie no lo cambie